Último bloque de Freetime y en esta manera nos trasladamos hacia el Hotel del Prado. Allí mismo estuvimos en el evento auspiciado por Vetele Spa, el evento llamado Mujer con M de Mamá. Lo dejamos con estas imágenes. Es una presentación de ZAP. Mujer con M de Mamá. Mujer con M de Mamá se llama. Vamos un poquito acerca de esta iniciativa. Y es una propuesta para reivindicar el rol de la maternidad justamente en un contexto del Día de la Madre aquí en Uruguay. Bueno, un poco de una celebración, algo distendido también. Se las ve todas disfrutando una merienda y promoviendo un poco también eso que decías. Sí, la idea son reflexiones para la mujer moderna y con un alto contenido en valores. La idea nuestra es dar un mensaje que reivindique el rol de la madre en nuestra sociedad. Prevenir el ausentismo materno como una manera de prevenir otros males sociales como la delincuencia, como el consumo peligroso y dañino de drogas. Una cosa va llevando a la otra. Exactamente. Nosotros creemos que la familia restituir, restablar y restablecer, perdón, la familia en Uruguay es imprescindible para poder tener una sociedad mejor. Con una familia quebrada tenemos una sociedad quebrada. Esto fue un éxito y se sintió una muy buena energía entre todas. Sí, la verdad que sí, feliz con tantas mujeres. Deben haber más de 300 mujeres. Es difícil convocar a un evento entre semana y que hayan tantas. Y bueno, en un mes, en el mes de la mamá, poder hacer un evento así para poder dar un mensaje esperanzador y poder transmitir buenos valores. Creo que está lindo, que está bueno. Hoy hablábamos, sacando de lo comercial del Día de la Madre y tratando de fortalecer el día a día como madre, como mujer. Pero hoy es una linda excusa para eso y para pasar como lo están pasando, bien. Sí, la verdad que sí, felices. Felices con esto, la verdad que felices porque, bueno, no sé si ustedes pudieron presenciar, pero hay gente joven, gente, bueno, más grande y algunas somos más veteranas. Reivindicar los valores, reivindicar la familia, fomentar eso y que las mujeres sean más felices. Disfruten todo el año de ser mamás. Van a estar con nosotros la diputada suplente Lulé Rapalín, pero también va a hablar la doctora Victoria Picón, María José del Campo, que es ingeniera, la economista Dolores Casanova y la psicóloga Susana Giacobone. Fue una presentación de SAP. De esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Free Time. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros, como siempre, llevándole todo el material de forma de lo que pasa no solo aquí en la capital, sino en todo el interior del país, todo el año. Agradecer como siempre a Peluqueros, en la peluquería Bendito, quien me cuida el cabello, además a la odontóloga Fari Díaz de Odontología para Todos, saludar a Viewpoint y Malatesta de Punta del Este, como siempre Movistar y Mazda, que son oficiantes de las escuelas y de la agencia Cristina Omanage. Nos vemos la próxima, ¿en dónde? Aquí, en Free Time. Chau, chau. Hay que desabrigarse un poco, capa. Esperé que me hicieran una cosa así. La veo muy abrigada, es una onda, ¿viste? La veo muy abrigada, Charly. Te voy a dar una para los dos, ¿eh? No solo para vos, Miguel. Prometido. 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 ¿Otra vez terapia, no? ¿Todas uruguayas son? Sí, claro. ¿Todas uruguayas? Todas uruguayas. Para no quedar pegados. Yo no sé si no te va a salir más barato, darme una habitación acá. Pero hay que postar, hay que creer, es un ambiente muy complicado. Una presentación de SAP y Macromercado Mayorista. Cuanto más compras, menos pagás.